Bien, bien, bueno, gracias. Sabemos que estabas ahí en un momento de esos que uno le dedica también a la vida personal, pero te vamos a robar unos minutitos para poder charlar contigo. Queríamos hablar de lo que va a pasar en octubre, el 7, creo que ahí es la fecha de la asamblea, ¿verdad? Sí, el 7 de octubre se realiza la asamblea ordinaria anual de la cooperativa, que bueno, que ya desde hace unos años es solamente para delegados. Bueno, recordemos que en julio se hizo la asamblea de distrito, donde se eligen delegados para participar en esta asamblea anual ordinaria, donde principalmente se trata el balance y la memoria, y se valga un poco lo que ha sucedido el año pasado, también para ver qué es lo que se va a hacer en los próximos ejercicios, pero sobre todo una instancia donde el Consejo de Administración rinde cuenta de lo actuado y justamente se renueva parte del Consejo de Administración. Bien, vamos con algunas cuestiones, ¿no? Ha sido un año difícil para todo el país, en realidad, ¿no? Imagino que en el caso de la cooperativa no está exenta de las circunstancias que vive el habitante, incluso acá la gente de Sierra Chica y sus asociados. ¿Cómo han pasado, cómo ha sido el año para la cooperativa y cómo viene el tema de las finanzas, de los números, del balance, justamente de la cooperativa de servicios y obras aquí en Río Ceballos? Bueno, justamente el año pasado tuvimos una bajante muy importante en el DIC, una crisis hídrica con todo el trabajo que ello significa, el trabajo extraordinario a una situación normal, y veníamos sin tarifas con la determinación de capital, y bueno, a lo largo del ejercicio pasado, gracias a la lluvia y, bueno, también al esfuerzo que hicimos conjuntamente con el municipio y la provincia, solucionamos el tema del agua, sobre todo porque llovió y, bueno, levantó el nivel del DIC, eso nos permitió mejorar la calidad del agua y bajar los costos de producción, pero, bueno, empezamos este año así, y la crisis a nivel nacional nos ha afectado, también, curiosamente, el año pasado a cierre de ejercicio logramos la aprobación de la tarifa, ¿no? Y con esta aprobación de la tarifa, la creación de un escalón más, donde conseguíamos una bonificación para quienes consumen de 0 a 7 metros, y también acompañado de eso, bueno, después que pasara todo eso, el aumento del dólar, cuando la cooperativa, en la parte de protagonización, sobre todo tiene insumos en dólares, todo lo que es PVC, también los precios son en dólares, micromedidores y macromedidores son en dólares, y, por supuesto, que como a todos, esto nos complica la situación. Pero, bueno, por un lado contentos porque conseguimos la tarifa, y preocupados porque realmente, bueno, ya tenemos que empezar a trabajar en definir cuál va a ser el precio del agua para el 2020, para poder sostener el servicio. Recordemos que nosotros tenemos un plan que tiene que ver con un mantenimiento de la estructura que nos permite prestar el servicio pensando justamente en el crecimiento que tiene la zona y no que el crecimiento nos pase por encima. En ese marco hay que ser muy responsables y metódicos para trabajar y poder ir acompañando el crecimiento del pueblo y que todos podamos tener el servicio en las condiciones, en buenas condiciones. Así que, bueno, trabajaremos conjuntamente con el municipio para, bueno, justo también hay cambio de gobierno para en 2020 arrancar con una tarifa que nos permita cumplir con esos planes y acompañar el desarrollo que tiene nuestra ciudad. Justamente de eso te iba a preguntar porque la demanda de tener un mayor extendido de la red la deben tener ustedes constantemente. Sé que no depende justamente también de la cooperativa esto, pero si para el 2019 es una... Perdón, para el 2020 es una posibilidad que esto ocurra o teniendo en cuenta la situación económica, la volatilidad también de lo que es la situación de las finanzas y del dólar y de los valores que se manejan o incluso hasta que se termine de definir la cuestión política hace que este a cuestión de extender o por lo menos lo que es la red de agua aquí en Río Ceballos quede en un segundo plano para por lo menos mantener el servicio y dar una calidad de agua acorde a lo que también los vecinos están acostumbrados a recibir. Mira, hace poquito se abilitó el loteo de la UPC que está sobre la ruta E53 significan 470 lotes nuevos que se adhieren a la red pero más allá de eso hay aproximadamente 4.000 lotes que están colindantes a la red que no tienen servicio y tienen la posibilidad de traer el agua sin hacer ninguna extensión. En ese marco nosotros recibimos sin extensión de redes sin habilitaciones nuevas recibimos entre 40 y 50 conexiones o pedidos de conexiones por mes para poder dar esas conexiones que de hecho están previstas en el plan director y tienen como objetivo justamente pensar en poder abastecer a todos estos nuevos servicios nosotros tenemos que hacer inversiones en el sistema digo, a ver, los sistemas tienen que tener mayor capacidad hay que ver cuáles son las zonas y por ahí hay que cambiar cañería que tengan mayor poder de conducción hay que hacer mejoras en la planta potabilizadora hay que recambiar bombeos que tengan que han perdido con los años potentes que tengan mayor capacidad entonces aunque no hagamos extensión de redes con lo que tenemos el servicio va creciendo y nosotros le tenemos que dar respuesta a ese crecimiento entonces sí o sí tenemos que estar preparados y tenemos que hacer las inversiones para que los que hoy estamos recibiendo el agua no nos demos cuenta de todo esto que está pasando Miguel ¿y cuáles son los pronósticos que ustedes tienen con respecto a lo que puede pasar con las lluvias y con el nivel del dique para lo que va a ser primavera, verano y principios del año próximo? Mira con el nivel actual del dique nosotros este verano lo vamos a pasar sin problemas no a ver siempre el dato del pronóstico es toda una incertidumbre justamente es un pronóstico pero esperamos lluvia suficiente como para que se mantenga este nivel del dique y esperemos arrancar el abril que viene con un que es cuando comienza la época de sequía con un dique muy poquito por debajo del vertedero lo que nos hace uno otra vez un año tranquilo pero por lo pronto si hubiera poca lluvia este verano con el nivel actual del dique vamos a tener un verano tranquilo en cuanto al almacenamiento de agua lo que no quiere decir es que si no llueve ya el año que viene volvemos a estar complicados porque el dique es muy chiquito y solamente en una temporada ya volvemos a tener problemas si no no hay lluvias como se esperan o con el promedio anual normal del año bien o sea que a corto plazo estamos bien hay que ver que pasa después en el mediano plazo y esperar que llueva y una pregunta tiene que ver también con esto ¿cuál es el consumo promedio que tienen ustedes aquí en Río Ceballos y comparado con otros lugares de la provincia ¿qué conducta tenemos aquí en Río Ceballos con respecto al uso del agua? Bueno el consumo promedio de Río Ceballos es de 10 metros cúbicos por servicio por mes y en el resto del corredor está por encima de los 15 metros cúbicos por mes por servicio o sea estamos en un 30% abajo del promedio te diría que del promedio de Córdoba porque me parece que el promedio de Córdoba era 15 metros cúbicos por servicio por mes pero en el resto del corredor estamos un 30% abajo en cuanto a niveles de consumo tiene que ver por supuesto con la conducta de la población con el trabajo que en su momento hizo la cooperativa y con la conciencia que tiene la gente que estamos en una zona semiárida y que más allá de que tengamos el 10% siempre hay que cuidar el agua y trabajamos constantemente en eso desde la cooperativa y me parece que ya todo el pueblo y todos los vecinos tienen conciencia de esta situación ¿qué pasa cuando llega el verano y hay mucha gente que tiene pileta y quiere llenar su pileta justamente para pasar el verano ¿va a haber alguna restricción? ¿esto se va a poder hacer? ¿qué medidas se toman pensando en esto que lo deben estar ustedes evaluando ya? es que en realidad recordarles que está prohibido el llenar de pileta a través del agua de redes que el agua que el agua de pileta se tiene que llenar con fuentes alternativas hay personas que se dedican a esto y lo hacen a través de camiones y usan pozos autorizados hasta el fin pero puntualmente el agua de redes recordar que está prohibido para el uso de llenar de pileta ¿qué pasa si uno detecta que algún vecino aprovechando mejor alguna distancia mayor o alguna cosa utiliza el agua de redes ¿qué se hace en ese caso si se puede denunciar y si corresponde alguna multa ¿cómo actúan ustedes en ese caso cuando detectan que esto puede pasar? Bueno quien tiene poder de policía en la municipalidad tienen que llamar al cuerpo de inspectores en ese momento no recuerdo el nombre en todo caso después te lo llamo te lo mando pero tienen que llamar al cuerpo de inspectores de la municipalidad quien le abra un acta y después y anite la multa correspondiente Miguel Martínez es gerente de la cooperativa de obra y servicios de Río Suárez es limitada gracias por este contacto con Buenavista Radio no muchas gracias a ustedes que tengan un buen día un abrazo ahí está Sábado un abrazo ¡Gracias!